Hola buenas, soy CocheroMix y en este vídeo os voy a enseñar cómo derrotar al guardián de la puerta. Este jefe está chupadísimo, es más difícil llegar a él que matarlo. Y bueno, os voy a enseñar, ya que tiene un truquito, aunque vamos, el truco lo sabrá todo el mundo, pero bueno. Tenemos que darle la pierna, este jefe tiene muchísima vida. Y la primera vez que lo veáis os va a asustar, como va a decir, vale, como tiene tanta vida ese tío. Pero es que si le damos en la pierna, lo aturdiremos y le daremos en la cabeza. El set de movimientos es muy básico, ya podéis ver. Me echo para el lado, ya podéis ver ahí. Le doy la pierna. Me echo para atrás, que me ha dado, curiosamente. Cuando hace eso, me echo para el lado. Me echo para el lado. Cuando rueda, yo recomiendo que os echéis a un lado también. Ese ataque os puede alcanzar. Vale, para ese lado y para el otro. Tened cuidado más que nada cuando ruedas. Esto va para atrás, obviamente. Y ahora fijaros la vida que la vamos a quitar. Básicamente media vida por un crítico. Como digo, un jefe es súper fácil. No creo que nadie tenga dificultad. De hecho, si alguien ve ese vídeo me extrañaría. Porque mis vídeos lo suelen ver gente porque está perdida. Se pierde con el jefe y demás. Pero con ese jefe yo creo que nadie se va a perder. Si recibe visitar ese vídeo es porque está bien posicionado, básicamente. No porque la gente esté perdida con el jefe. Vale, me echo para el lado. Y le doy la pierna. Vale, cuando haga eso ya es algo más difícil. Echaros a un lado. O para atrás. Recomiendo eso. Irnos para el lado. Eso no tiene más miseria. Vale, segundo crítico. Vale, le ha quedado un poquito de vida. Bueno, le quitamos la vida igualmente en el tobillo. Todo el rato en el tobillo. Es que claro, si el juego al menos no te indica la zona donde darle. Tú pensarías, vale, esta jefe es muy difícil. Pero es que el mismo juego te marca el tobillo. Por lo que es obvio, ¿no? Vale, para el lado otra vez. Vale. Vale, ese me lo he comido, por ejemplo. Vale. Alguno tiene que darme. Y también me ha dado la bola esa, pero bueno. Me ha echado el lado. Y ya está aturdido y muerto, básicamente. Y ya estaría. Un mini jefe o un subjefe, no sé cómo llamarlo, pero es bastante fácil. Y nada, este ha sido el vídeo. Espero que haya sido de ayuda, aunque ya os digo que no pretengáis dificultad. Un saludo.